Todo se puede mejorar la fiesta Hogar de mis recuerdos A ti No hay sitio Bajo el cielo Quiero hogar Pasar Allí en palacio Corriendo el mundo entero A todos yo Quiero hogar Mi dulce hogar Y es un hombre Díganlo en el dios No te quieran callar hermanos Hoy estoy Amo con las palmas Alaba a tu dios Con tu libertad en esta noche Aleluya Unido de Dios Unido de Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Salud de los rusos Callaron de los rusos De la ventana Callaron de los rusos Y la ventana esta noche Un señor Haz listos de rushos El riñelú Guar de mis recuerdos A ti No hay sitio Bajo el cielo Escólo Que me va a dar el valor Para hacer el placer Que me pierdo en mis pasiones A todos los que prefieren Me da la luz de la luz ¡A la luz de la luz! 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 ¡Gracias! 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 fiel hoy día, gloria a Dios, en esta noche levanta su mano, levanta su mano levanta su mano, gloria a Dios hermana Ana, vieron que en esta noche creo que el tema del culto es cumpleaños, hermana Marta ¿verdad? no sé si ya es que les guste, creo que sí ¿por qué no vamos a cantar un canto de cumpleaños, hermana Marta? hay un viejo canto Dios me ha permitido Dios me ha permitido, ¿verdad? lo tengo grabado en la producción 9, este canto que dice, oh que día gloriosos estamos día de paz y felicidades te felicito querida hermana por cumplir otro año más vamos a cantar en esta noche a su nombre ay, ay ay, ay ay, ay, ay vamos a cantar en esta noche decimos en esta noche adelante en los gritos de su que le iré a mi amor que le iras a les para ¡Ay, Dios mío! ¡Dios te diga a mi madre que es de nada! ¡Dios te diga su padre que es la piel! ¡Dios te diga toda tu gracia! No se nos pida al pueblo de Dios ¡Aleluya! Es un mismo palabra de justa Con su cara, con su emoción Es como el Dios, con su vida Que te ayudo a tomar con la suerte, con su vida ¡Hermano! ¡Adelante con su corazón! ¡Aleluya! Es un día, los míos no existen Un día de paz y felicidad Con su crecimiento, yo grito, es un para Porque tu presión, yo grito, yo grito ¡Aleluya! 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 Bendiga, todos los días, los bendiga, los bendiga, aquí los bendiga, ¡Aleluya! ¡Elevanos el futuro jurídico, un poco de los otros hermanos! ¡Y los dos distancias, los dos cerraros! ¡Alevanos el futuro! 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 ¡Hermanos el futuro! ¡Adelante, hermanos! ¡Hermanos, vamos, amigos! ¡Alevanos el futuro! ¡Fuertes palmas, Rey de Reyes! ¡Y seguidores, seguidores! ¡Sigámonos gozando en esta noche! ¡Amén! ¿Están gozando todavía? ¿Cuándo se gozan todavía en esta noche? Gloria a Dios Ninguno les dijera que se sentaran Pero ya se sentaron Ya se cansaron hermanos Los pies cuesta verdad Gloria a Jesús ¿Están contentos? Gloria a Dios En esta noche la hermana Marta ¿Dónde está? Queremos ver la hermana ¿Dónde está en esta noche? Nosotros estamos felicitando La hermana con el canto Pero ella no está con nosotros Dios mío Hermana Catarina Pero vamos a pedir favor A la hermana que puede venir con nosotros En esta noche Para que así vamos a gozar Juntamente con ella también No solo nosotros nos vamos a gozar Sino ella también hermanos ¿Están contentos? Gloria a Dios El pueblo de Dios Dicen amén Dicen gloria a Dios Dicen aleluya Estamos de fiesta con Jesús Hermanos Gloria a Dios Este canto para animar Semana Marta Sigamos adelante En las cosas Nuestro Dios Todopoderoso Sigamos predicando El Evangelio Hermanos Gloria a Dios El apóstol Pablo dijo No me avergüenza del Evangelio Porque es que Poder de Dios Hermanos Así que hermana Marta Adelante En las cosas De Dios Sigamos predicando La bendita palabra Nuestro Dios Todopoderoso Este canto que dice Debo correr Era Era Hasta llegar A la meta Que Él nos dejó Hermanos Sigamos fieles con Cristo Gloria a Dios Vamos hermana Catarina Juntamente con el grupo Verdad Sigamos gozando En esta noche Amén Debo correr Fue la soledad, la noche se hace, lo que voy, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir. Fue la soledad, en los brazos de mí, saco adoro, me voy a morir. Llegaré en la esposa Llegaré A la mesa que yo no pido Te voy con Era hasta llegar A los brazos de mi La única vez como solo Te voy con el rato Te voy con la mesa El que me pido El ahorro Era hasta llegar A los brazos de mi Ya corrió Y la su nombre Enciende todas las nuevas marcas Adelante lo suyo ¡Aleluya! 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 Lo animo a seguir adelante en las cosas de nuestro Dios Todopoderoso. A los hermanos que nos van a ver a través de esta cinta que están grabando, van a llegar allá a los Estados Unidos. ¿Cuánto quiere ir a los Estados Unidos? Algunos, no todos, ¿verdad? Mandamos saludos a los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos con fuertes palmas. ¡Amén! ¡Aleluya! También a la audiencia, también hermana Catarina, no nos saludamos. Bendiciones a las dos emisoras que están transmitiendo en esta noche. Bendiciones a todos, amigos también. Así que en esta hora de la noche, los animo, pueblo de Dios, sigamos adelante. El grupo también, sigamos adelante, hermanos. Y estamos agradecidos con este tiempo que nos dieron. Bendiciones a todos y amén. Bendiciones a todos, amigos. Bendiciones a todos, hermanos. Creo que no solo nosotros los que estamos presentes en este lugar, también los que están en sintonía de las emisoras y otros medios más, creo que están contentos también. ¡Aleluya! En esta preciosa hora de la noche, el tiempo siempre continúa. Viene el tiempo con las hermanas, danza, unidos por Cristo. ¡Aleluya! Amén, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¡Aleluya! Gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya iniciamos el segundo servicio, ¿verdad? Delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a Él porque Él tocó a cada corazón, ¿verdad? De poder estar aquí en esta hora. Y aquí haremos un buen número, ¿verdad? Y gracias a Dios porque estamos muy felices, agradecidos delante de Él. Solo que nos den un poquito de paciencia, porque las hermanas van a estar participando. Y ¿será que nos pueden dejar un poquito de espacio aquí adelante, hermanos? ¡Aleluya! Mientras vamos a estar preparándolos listos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este, quiero saludar a todos los oyentes de las emisoras, ¿verdad? Gracias a Dios que la actividad de nuestra hermana Marta se está transmitiendo, ¿verdad? A través de la vía internet. Y yo sé que hay muchos oyentes que nos están escuchando, ¿amén? ¿Cuántos quieren mandar saludos a los hermanos que nos están escuchando? ¡Ay Dios, hermanos! No comimos, ¿verdad? O comimos mucho. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Les rogamos, hermanos, que nos den un poquito de espacio. Solo que tal vez sería otra fila que nos disculparan a las hermanas. Solo que las hermanas que van a estar participando ya no van a participar en nuestro... Así como participaron dice hoy, sino que ya es en otra forma. Pero le estamos dando y lo estamos haciendo para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 También saludo a todos los oyentes y también a los pasores que están aquí presentes. gracias a Dios estamos todos reunidos a los hermanos solistas y al ministerio de alabanza también Aleluya el ministerio de alabanza unidos por Cristo de la iglesia de Dios Evangelio completo de la aldea Pazalani viene con una presentación con gozo que ha bendecido a muchas vidas en Cristo Jesús siente el poder de Dios a través de la alabanza disfrútalo vamos con tus manos ahora Aleluya 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 Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos, Dios de amor divina, viste la cruz, moriste pensando en mí. En el nombre de santos, en el nombre de levantamos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, adoramos y en verdad exaltamos. Precio en el mar, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste a la cruz, moriste pensando en mi amor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre exaltamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre exaltamos, el nombre de Cristo. Su nombre exaltamos, su nombre exaltamos, su nombre exaltamos, muy libre veux, Mi amado es el hijo de Adonai, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, de la tribu de Tula. ¡Esperamos Rey de Gloria! ¡Ven, ven, ven, ven amados! ¡Ven, ven, ven, ven amados! ¡Ceremos nuestro amor! ¡Ven, ven, ven, ven amados! ¡Hacemos juntos al Señor! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Seremos nuestro amor! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hacemos juntos al Señor! Mi amado, mi amado, mi amado, es el hijo de Adonai Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, de la figura cura La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos a girar, Joder! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón En la prisión Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Aunque me falta el esfuerzo Te seguiré adorando Te seguiré adorando Aunque me falta el esfuerzo Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando En medio del desierto En medio del desierto En medio de los problemas En medio de los problemas Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue buscando mi gloria Sigue trabajando ¡ Abu Dio me quiero adorando! No te ridas, no te dejes por vencido, lo que has dicho Señor, ya no puedo más, hoy Dios te dice no es tiempo de repite, es tiempo de seguir adorando, adórale. Yo quiero ser un adorador, conforme tu corazón, yo quiero ser un adorador. Conforme tu corazón, en la aflicción, seguiré adorando, el momento de prueba, seguiré adorando. En la aflicción, seguiré adorando. En la aflicción, en la aflicción, seguiré adorando. Yo 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 seguiré adorando. La palabra es la palabra que tiene el comando en Arámbito no voy a estar en la vida, Señor. Voy a vivir bajo la luz, bajo la presencia, bajo el abrigo de la infísima. La verdad, la verdad, Señor, me ayude a estaris así, Señor. Señor, 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 Señor. Esta fue la presentación del Ministerio, pidiendo su apoyo en llorar. Así fue la participación de las hermanas, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos ha regalado este talento. Yo les animo a las hermanas solistas, ¿verdad? Yo sé que cada uno, ¿verdad? Dios ha regalado los talentos a cada uno de ellas, así como a las hermanas. Este es el talento que Dios les ha regalado. Y les quiero decir que no somos de lejos, sino que somos aquí cerca de esta aldea, ¿verdad? Si yo no estoy mal, menos de una hora. Somos de la aldea Pasalán, de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Y gracias, hermana Marta, por esta invitación, que el Señor le bendiga. Y aunque quisiéramos decir cómo inició este ministerio, pero lastimosamente que por el tiempo ya se nos avanzó. Gracias por este santo privilegio, el tiempo es con mi hermano. Amén. Muy bien, en esta preciosa noche, después de que se van a observar lo que la danza, que van a continuar nuestro programa en esta oportunidad de la noche. Ahora viene el tiempo con nuestro hermano David López, con los coros, en esta oportunidad, pero sin antes, quiero mencionar al grupo en el tiempo de la solemnización del acta. Viene de una vez el tiempo, o sea, dentro del tiempo, van a tocar el privilegio, los hermanos del grupo. Porque el tiempo es muy corto, hermanos, así de que no sé si está presente nuestro hermano David López, o ya se fue en su casa. Ahí está. Bendiciones, hermano. Adelante, mi hermano. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, señor. No sé si estamos todavía contentos, hermanos. ¿Cuántos se gozan esta noche? Ya cantamos. Ya vemos lo precioso, lo que presentaron las hermanas. Adelante, el señor. Amén. Qué bueno, con el apoyo que tienen a nuestra hermana Marta. Siga adelante y a todas las solistas presentes. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Ana Ordóñez y a nuestra hermana Catarina. Amén. Dios, que sea un día cuando estuve en San Juan Atitán. Yo soy de Santa Bárbara, hermanos. Estoy muy tenado. Qué precioso, hermanos. Les animamos que sigamos adelante. Y a todo pueblo de Dios que digan gloria a Dios, hermanos. Cuando se salga en victoria. Estamos en victoria porque no decimos gloria a Dios. Que se oiga, hermanos. Amén. Esta aldea que se grite con el poder de Dios. Amén. Porque la Biblia dice, donde está el Espíritu Santo hay que... ¡Oh, sueño! ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¡Hoy está! Más. Si no hay fuerza, apache en la cena, apache, saque el aire. Vamos a ver. ¿Dónde está el Espíritu Santo hay... ¡Hoy está! Y las hermanas solistas, quiero ver la voz de ellas. Dice, cuando somos solistas, me decimos, pastor, cuando son cantantes, ya se le abrió la voz de ellas. ¿Será que es cierto, hermano? Sí. ¿Sabe cómo se abra? ¿Usted tiene una receta de eso? ¿Cómo? Con la oración y el ayuno. ¡A su nombre! Dios bendiga la audiencia, en las emisoras, y como también a todos los camagráficos que están presentes en esta noche, le animamos a ir adelante a la agrupación Jordán, y nuestro hermano Juan Osorio, el autor de mi música, del volumen 1 a volumen 3. Amén. Dios bendiga a todos. No sé si cuántos quieren cantar, hermanos. ¿Cuántos quieren tomar arroz? ¿Ah? ¿Cuántos quieren tomar arroz? Pero no regalados, sin que pagados, y los que sales el vasito. Dice, amén. ¿Quieren colaborar con el ministerio? O sea, las hermanas, señoritas de la danza, están vendiendo arroz para apoyar el ministerio de su programa, de nuestra hermana Martita. Amén. Apoyan a los hermanos, compren después de la actividad, porque va a haber frío. No, hermanos. ¿Va a haber calor? ¿A su nombre? Sí. ¿Cuántos me conocen? Nadie de aquí, solo los grupos. Solo los grupos. Yo les dije, hermano Eric, hermano Edwin, si no me confundo, a otros varones han estado conmigo grabando los videos. Amén. Ponganse de bien todos, hermanos. Vamos a cantar. Vamos a recibir el Espíritu Santo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos quieren adorar a Dios, hermanos? Que se oiga un grito de gloria a Dios en esta noche, porque estamos en victoria, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor. Que digan gloria a Dios los que están felices. Que digan un amén los que alaben a Dios con todo su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Palmas al que vive. Y al que vive permanece para siempre con nosotros, hermanos. Amén. Hay un canto, dice, va dedicada a la semana Martita. En las luchas, en las pruebas. Repite la voz conmigo. Ay, señor. En las luchas, en las pruebas. ¿Cómo dice? Yo te seguiré. Yo te seguiré. En las luchas, en las pruebas. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Que sigamos, hermanos, aunque despreciados en el Ministerio Solista. Aleluya, señor. Aleluya, señor. En las luchas, en las pruebas. Sobre tu boca, con tu boca. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Que sigamos, hermanos. En las luchas, en las pruebas. En las luchas, en las pruebas. A vos, canceras, a vos, canceras. A vos, canceras. A vos, canceras. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Más allá de los salsitos, más allá de los salsitos. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor que salga, barico venganme, 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 venganme este es amor paulízame, 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 paulízame este es amor si un bebé es amado de Dios, en su bailada, la vida si un bebé es amado de Dios, en su bando, la vida soy bebé, soy bebé siempre, soy bebé si un bebé es amado de Dios, soy bebé Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 Se dice al Señor Hay poder, hay poder Hay poder Si no fuera por ti Dios ¿Qué haría yo, Señor? Si no fuera por el Señor ¿Qué harías tú, hermana? Si él es el único salvador Hermanos que escuchan las emisoras Reciba, reciba, reciba Tú que estás enferma Deposita la fe con el Señor Y él amás Y él amás Bendíselo, amada Marta, Dios Dando gracias sobre su vida, Dios Sobre el programa radial, Padre Bendíselo más Las emisoras que están esta noche Más, Padre Todos los camagráficos, Señor Todos los que los van a ver a través de Estados Unidos Bendíselo, Dios Todos los que los escuchan a través de internet, Padre Bendíselo, Dios En diferentes lugares Hay poder Hay poder del Espíritu Santo Gracias te damos Y gracias te damos Gracias, Jesús Gracias, Padre Y gracias, Hijo